Hay un lado de cara en la frente te está cogiendo la frente y la nariz ven aquí por favor recuérdate como me dice mi hija Pamelita estas son palabras de ciencia que el Espíritu me da muchos al final dicen yo era pero nunca pasó cuando está la palabra tiene que agarrarla te está agarrando el lado de la frente con la nariz y la palabra es un sinusito acudo su gloria está palpable Dios la gloria es tangible su gloria está aquí pastor una palabra de ciencia ella dice que tenía cuatro días con el lado derecho con una sinusita she had a sinus infection amén amén se te fue por completo y se te fue por completo esta es la tercera esta es la tercera de donde usted vino de donde de Worcester de Worcester se fue todo por completo ella dice que a ella le diagnosticaron hace dos semanas que tenía una infección en ese lado y ella dice que cuando usted dio la palabra ella pasó y cuando ella se levantó ella recibió y dice que se le fue por completo denle un aplauso a Jesús me hechiza mi Jesús pastor de donde tú viniste where did you come from de Brooklyn from Brooklyn usted la trajeron todos los días están trayendo más gente you're bringing more people to time ¿cuánto vinieron? ¿cuántos de ustedes vieron hoy? I hope Brooklyn raise your hand you're going to have to get a dance and get here pastor cuando usted empezó la segunda vez que dijo que subiera la mano derecha y con la izquierda tocara donde le dolía el dolor que el señor iba a hacerle milagro a cada persona ella llevaba un mes ella juega voleibol y la mano tenía como un poquito desgarrada le dolía y entonces ella dice que mientras usted estaba orando que ella se puso la mano cuando usted terminó de orar ella se chequeó y ahora puede hacer eso que no podía hacer ¿está contenta? dale un aplauso si esta programación ha sido de bendición para tu vida te invitamos a compartirlas en las redes sociales y así puedas bendecir a otros puedes encontrarnos y seguirnos en las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Pastores Giovanni y Sondi Ramírez no olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones tú tienes un don que yo amo you have a gift que necesitan a Jesús people need Jesus today amén si tú estás aquí if you're here y no has rendido tu vida a Jesús and you haven't gave your life to Jesus yet you may stay where you are don't move si estás aquí o estás ahí en el internet if you're here or online y no has confesado a Jesús and you haven't confessed Jesus yo te puedo decir algo I can tell you something que solamente con Jesús only with Jesus podemos resistir los ataques del enemigo the attacks of the enemy cuando estamos sin Jesús when we are without Jesus estamos como los huérfanos we are as orphans without fathers estamos desamparados we are forsaken as homeless people who have nothing but when Jesus is in our lives dice que el creer en Jesús nos hace ser hijos de Dios nos hace ser hijos children of God viene ese espíritu de adopción que nos permite llamar que nos permite llamar Abba Padre Abba Padre que significa Papito lindo oh beautiful daddy yo te digo en esta hora I say to you in this hour sin Papito lindo sin nuestro Jesús without our Jesus tenemos la guerra perdida we have a lost battle pero cuando Él está por nosotros pero cuando Él está por nosotros pero cuando Él está por nosotros ¿qué hace un padre por un hijo? ¿qué hace un padre por un hijo? ¿qué hace un padre por un hijo? da todo lo que tiene they give everything they have they work they work they make an effort y Jesús es nuestro padre es nuestra madre es nuestro todo es nuestro everything porque Él dijo que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaran nos abandonaran con todo es con todo es con tus defectos es con tus problemas es con tus situaciones es con las persecuciones es con todo Él te recogerá si estás aquí y nunca le has confesado o tal vez lo hiciste y has dicho estoy cansado de luchar estoy cansado de pelear quiero resolver los problemas pero se me agotan las fuerzas pero se me agotan las fuerzas pero se me agotan las fuerzas ¿saben qué es lo que yo he aprendido? que cuando Jesús está en nuestras vidas y nuestras fuerzas se terminan y nuestras fuerzas se terminan comienzan las de Él porque Él se hace fuerte en nuestra debilidad en nuestra debilidad así que si estás aquí y hoy quieres tomar la decisión de abrirle el corazón a Jesús y decirle yo te necesito en mi vida y tú quieres decir I need you in my life yo te invito a que des el paso I invite you come to the front y si hay personas ahí en las redes sociales si hay personas ahí que han dicho es imposible que suceda algo conmigo que suceda algo conmigo estoy vacío estoy vacío porque el vacío no se trata de lo que tú tengas económicamente el vacío no se trata de las personas que te rodeen el vacío que hay dentro de nosotros que lo intentamos llenar con todo solamente Jesús es el que ocupa ese espacio solamente Jesús es el especialista en llenar esos espacios vacíos por eso está la depresión por eso está el suicidio por eso viene la soledad por eso viene la inconformidad la amargura la falta de perdón porque Jesús no está en ese lugar pero cuando Jesús ocupa ese lugar entonces tú puedes perdonar entonces puedes amar entonces la soledad coge entonces la depresión se va porque cuando Jesús llega el hombre fuerte que vivía en ese palacio sin pagar renta tiene que irse porque el dueño de la casa es el que llega es el que llega a poner el orden así que repite conmigo say with me Señor Jesús en esta hora en esta hora yo abro mi corazón para recibir to receive you como Señor as my Lord y Salvador y Salvador de mi vida de mi vida de mi vida porque yo creo en lo más profundo de mi corazón de mi corazón que tú eres el Hijo de Dios que moriste por mí que diste todo a cambio del perdón y la salvación de mi alma rompe toda maldición generacional y escribe mi nombre en el libro de la vida porque hoy yo prometo amarte servirte con mi cuerpo con mi mente y alma gracias Señor yo quiero que tú levantes tu mano mi capacidad humana no está para ministrar hoy pero lo que hay dentro de ti pero lo que hay dentro de ti estuvo un día dentro de ti y como eso que está dentro me conoce porque vivió dentro de mí con la autoridad que Cristo me ha dado que le hablo a lo que está dentro de ti que te suerte que toda depresión que todo dolor que toda falta de perdón que todo daño y toda marca que el diablo que el diablo ha depositado ahora ahora tiene que soltar has to let go of you let go of her stand up please levanta tu mano esto es una cosecha this is a harvest cuando este momento pase le pido de empezando por favor cuando este momento intercede los milagros son buenos son buenos son buenos sanidades son buenos son buenos son buenos deliverance son buenos son buenos pero alguien pasar aquí pasan por el Espíritu de Dios they do it because they're moved by the Spirit of God I got frustrated once when God healed somebody from HIV he was a homosexual warlock and he went back to the world and I got frustrated and the Lord told me a miracle heals you but it does not sustain you but the Word will sustain you I see a man that's renewed I see myself anointing you with fresh oil because thousands of souls are going to come the anointing is quite strong my God sometimes we invest thousands of dollars in an event concert stretch out your hands so as this place get me the oil please these two people I'll pray for both of you raise your hands I'm praying for a thousand men this is a ministry that's organized for God's glory they want all leaders those who serve and those who are not serving I'm going to speak about a strategy of the kingdom Catherine where are you? Catherine come on Catherine they are responsible for all souls who come to Christ they are the consolidation leaders if we don't have consolidation to follow up for the new believers to support them a church without a vision cannot prosper there is a group in multimedia in the kids ministry that is called an established kingdom millions millions will come hold your hands I saw myself in the house and God said do it in front of them you are responsible this is a great responsibility as leaders to consolidate the multitudes that will come to Christ I saw you in an office seeking searching strategies and we would follow up every woman you're going to have an office in the new building God anoints you today and gives you a new anointing to both of you strategy as in the military you're going to have hundreds of people because we're going to be millions we're going to evangelize all nations of the earth those who are getting baptized I'm going to be here Tuesday giving the discipleship and baptism classes where did you come from from western raise your hand your life changed today you have a beautiful smile today you won't be sad or depressed anymore they're not going to bully you anymore in school you're going to say Jesus is my father don't blame yourself for what happened to look at me you're not to be blamed for that I'm going to cast out the pain that God just showed me oh my God wait oh gracias Dios gracias Dios gracias Dios God's glory Pero todavía está moviendo. Wow. ¿Has escuchado? Trató de quitarse a la vida. No el oro. 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 No una casa. No una cuenta llena. No una cuenta llena. No una cuenta llena. Jesús. Ustedes están provocando algo en Brooklyn. Ustedes están provocando algo en Brooklyn. ¿De qué lugar de Brooklyn? No de los sures. Yo soy de los sures. Me encanta en esos lugares. Lo que la gente tiene por peor. Lo que tenemos que entrar. Es exactamente lo que tenemos que entrar. ¿Dónde está Camila? Mira mi cara. Mira mi cara. Número uno. Número uno. Suelta la canata. Vamos a perdonar. Por eso. Tuvelo. Un." Número uno. Quiero, mi cara. Mira. Hasta que no perdone. Una depresión no puede seguir. Depresión no puede seguir. Todo depresión. Depresión. Tiene morir. Yo sé que fue muy fuerte. La atracción. No va a haber suicidio Repite conmigo Say with me Señor Jesús Vamos Señor Jesús Say Lord Jesus Yo perdono I forgive Porque una bolsa El que me tracionó Those who betrayed me Al que me engañó Vamos 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 Porque una bolsa Yo renuncio I renounce To depression A toda tristeza To sadness Échalo Échalo Échale Depresión y tristeza Échalo Échalo Levanten todos sus manos Raise your hands please Bajana Intento de suicidio Suicide attempt Cast it out Dele un aplauso A Jesús Give an applause To Jesus ¿Dónde está Camila? ¿Se me fue? Oh Levántala Coge el número de ella Mire esa mujer que está ahí Look at this woman here Ella fue libre de depresión She was free from depression En su peor momento In her worst moment There's a book There's a book That woman you see sitting down That beautiful woman Three suicide attempts That's when I met Jesus You won't commit suicide You won't cut your veins You won't drink pills You're beautiful inside and out And Jesus gave his life for you ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Si esta programación ha sido de bendición para tu vida Te invitamos a compartirlas en las redes sociales Y así puedas bendecir a otros Puedes encontrarnos y seguirnos en las plataformas digitales En Facebook y YouTube Como Pastores, Giovanni y Sondi Ramírez No olvides de suscribirte Y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones ¡Gracias!